El taxi sevillano ha decidido sumarse a la huelga del sector, iniciada en Barcelona y extendida a Madrid y otras ciudades españolas, para protestar contra la actividad de los vehículos de transporte con conductor, los VTC, servicios que prestan compañías como Uber o Cabify. Tenemos que dejar las diferencias entre nosotros, el que tú dijiste o dejaste de decir, tenemos que ser toda una piña, así como están haciendo en Barcelona, así como están haciendo en Madrid, así como están haciendo en el resto de España. Aunque algunos taxis de Sevilla se sumaron ya a los paros en el fin de semana, las asociaciones mayoritarias del gremio, Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad del Taxi han acordado respaldar la protesta hasta el mediodía del miércoles 1 de agosto tras decidirlo así en Asamblea. Será entonces y una vez que el Ministerio de Fomento se haya reunido con las partes implicadas cuando volverán a reunirse en Asamblea para decidir si continúan o no con la huelga y qué tipo de acciones adoptan. Mientras tanto, solo un 12% de la flota de taxis, esto es unos 250 vehículos por turno de un total de 2.100, estarán operativos en Sevilla durante este lunes y martes y hasta las 12 de la mañana del miércoles. Unos servicios mínimos que solo atenderán desplazamientos de urgencias hacia hospitales o centros de salud y a personas mayores o con problemas de movilidad. El sector reclama que se cumpla la ley, que obliga a que haya una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi y que las competencias para otorgar nuevas autorizaciones las asuman las comunidades autónomas. El Ministerio de Fomento se ha mostrado favorable a esa transferencia y ha anunciado un real decreto ley para hacer cumplir esa proporción, medidas que han sido consideradas insuficientes por el gremio, que a la espera de lo que ratifiquen las Asambleas, es partidario de mantener la huelga. Progresivo, yo no conozco ningún voto de lo que de esos votos tenéis que decirles, de cabal, es decir, no está ya los 20 años.